Una mañana en el monte Sembró su horizonte Amaneció tan temprano Que atocó con sus manos Cayó de sol ¿A dónde vamos? Vamos a Ciudad de Guitas de Hidacoa Al Escambray A volver a ver a las personas Que ya nos reconocieron la vez anterior Que ya somos como de la familia Y vamos a llevar libros Y otras cosas un poco útiles para ellos Y vamos aprovechando la oportunidad que venimos aquí A presentar una exposición De Diana Balboa y Claudia Rojas Que se llama Rodilla en Tierra Que versa sobre la repatriación Que ha sido exitosa Que esas dos personas Incluso estamos muy contentas Por el recibimiento De esta ciudad Y de las personas Que han visto y disfrutado De esa exposición Y allá vamos Fue la primera victoria Que tuvo la fe Lo dice una humorista En un programa que fue muy visto Que decía que la cultura No tiene momento fijo Claro, se dice cultura Y eso es lo que estamos tratando de hacer Hacemos el esfuerzo Y esperemos que nos salta bien Ahora le toca tirar a Claudia ¿Por qué? Pones tiro Porque primero puse tiro yo Ahora yo tengo una pata Y ustedes no tienen ninguna Tira Tú tienes ahí Mira, puedes hacer una cosa Mira que yo preguntaba por los primos míos De acá del Bebuco Y de Fomento Ni uno Ni uno Él tiene que hablar de alto Porque él es el medio Sí, yo sé Yo sé que estás Sí Pero él sí me está oyendo Él sabe que eres el único fuerte cocho que queda Sí, sí Y ahí ¿Va a llegar a los cien? ¿Eh? Que si vas a llegar a los cien Sí, yo pienso eso ¿Qué te veo ahí? Está asomada la puerta ¿Qué tú haces en Guacalay? ¿De quién son esas malangas? ¿Y tú me vas a dar un poquito? Claro, mi amor No, no, no No, pa' que todo el mundo come un filetito miño porque la doctora está corriendo grande ¡Ve! ¡Mmm! ¡Mmm! Món,ón,ón,ón,ón,ón,ón. Jejejejeje. Maza de cece frita, moussa de cece, chuleta de cece, burla de pollo, filete, filete grisol. Comi chirimoyime en chirimoyer. Comi chirimoyime en chirimoyer. Ahora para desenchimorayarme, ¿cómo me desenchimorayaré? ¿Cómo me desenchimorayaré? ¿Cómo me desenchimorayaré? ¿Cómo me desenchimorayaré? A veces nos vamos a poder conseguirlo. Tú empezando a dónde te vas a agarrar. Yo estoy en ese análisis, mira arriba, arriba. Pero cómo te abrazaré, cuánto me besaré. Que lo recordamos con mucho amor y que ya volveremos. Que no saludaran a mi hija ni nada ahí. A ver, dale, voy un momento y continuo a esa parte. ¡Ella es Margarita! Ella es Margarita Valde Vicencio. Ana Margarita Valde Espino y a Vicencio. Los quiero. Bueno, juicio. Gracias. Gracias. Me da pena irme y todo, no te amo. ¡Qué rico! Recéname el cuarto ese. Aunque me voy de la sierra, soy labrador. No, no, no te amo. Cuadiro, mano de tierra, cuadiro, buen corazón. Aunque me voy de la sierra, soy labrador